La historia es el conjunto de hechos y procesos protagonizados por la especie humana a lo largo del tiempo. Para que estos acontecimientos sean considerados históricos deben ser relevantes y significativos en algún ámbito de la vida humana, como la política, la sociedad, la economía, la cultura, entre otros. ¿Y para qué sirve? Sirve para conocer el camino que se ha recorrido y las decisiones que se han tomado, conocer nuestros antecedentes que nos han traído hasta este momento histórico, para identificarnos con nuestro entorno y ser parte de una cultura, para no cometer los mismos errores y buscar un futuro mejor. El estudio de la historia está organizado con un criterio cronológico. Esa cronología procura dar prioridad a la explicación de temas relevantes de cada periodo y responde a la necesidad de reflexionar. Asimismo, se debe considerar la importancia de percibir la realidad como un todo. Por ello, los aspectos sociales no pueden separarse de lo político, lo económico o lo cultural. El análisis por ámbitos es convencional y permite al alumno entender la manera en que diversos factores inciden en el desarrollo de las sociedades, por lo que se requiere que, después de analizarlos, los integre para construir una visión de la historia que considere la multiplicidad de factores. Para estudiar las múltiples dimensiones, la realidad se consideran cuatro ámbitos de análisis. Económico, político, social y cultural. En conclusión, la historia es la disciplina que se encarga de estudiar el pasado humano, y aunque es considerada una ciencia, se diferencia de las ciencias exactas, porque sus hipótesis solo pueden ser aceptadas o rechazadas, a partir del propio relato histórico, y de la rigurosidad en la metodología empleada, y no a través de experimentos realizados en un laboratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!